¡Cayendo arriba, señores, sobre Eddy Colón! Lucha por el campeonato universal, todavía Eddy Colón no ha podido tratar de descifrar el estilo de lucha de este señor para tratar de contrarrestar su ataque. Eddy Colón, como se encuentra, ha recibido golpes, más golpes con el objeto ese que actúa, en fin, la era prácticamente con todo y Eddy Colón todavía sigue en pie. Ahí estamos viendo cómo continúa con un objeto, sigue lastimando ahí al joven Maravilla. Dentro de la boca, quiere romper la boca prácticamente. Ahí está tratando Eddy Colón, desaparece, señores, comienza ahí a dar golpes en la cabeza a Dula de Butcher, y ahí estamos viendo, señores, cómo sigue el castigo por parte del joven Maravilla de Eddy Colón, pero, señores, mucha resistencia que tiene este señor. Vean ahí, cómo, ahí contra la mesa donde está la campana, donde está el anunciador oficial. Vean ahí, señores, cómo está ya en el área del sonido, el joven Maravilla está sacando un polvo blanco ahí para este vídeo. Me está haciendo el baboso este, el morón este de Eddy. ¡Ah! Lo ha logrado, señores, llegar a su oponente para tratar de parar ese ataque. ¿Pero qué necesitas? La tira que tengo que decir, la tira que tengo que decir que no es legal el juicio, pero ahí está. Ahora, mira, con el tubo de eso en la campana, wow, agresiendo a Dula, va un tremendo, otro golpe más, y aparentemente está sangrando ya Dula, tremendo, lo quiere acabar ahora, y tiene que aprovechar esa oportunidad, Eddy Colón, para poder doblegar a Dula, ahí está el licuero. El estilo de Dula de Butcher ha sido un estilo hardcore en todos sus encuentros, aunque no sean aquí, ahí estamos viendo cómo ahora está entrando el chico alfarad a atacar a Eddy Colón, y ahí está sangrando Dula de Butcher, señores, ha estado ahora aquí que está imparable, Eddy Colón, ven ahí cómo sigue el castigo contra el monstruo de la máquina, Dula de Butcher. Sangrando Dula, como tú dijiste, abajo del aborio, sigue atacando con ese tubo ahí, wow, tremendo golpe, wow, y este señor tiene en prácticamente todo su cuerpo la... Está entrando, las huellas, wow, ahí la aplica con el palo Kendo, Wizard. Sí, seguro, tiene que hacer, porque está haciendo trampa, no lo cuentes tú, ¿entiendes? Ahí está salido, señores, Eddy Colón, y ahí, señores, ahora, Sándor está recibiendo el castigo y está reposando con el palo Kendo, Eddy Colón, pero Eddy Colón sin sentir los golpes, pero ahora, sí lo sintió, señores, ahí está viendo cómo sigue el castigo por parte de Sándor sobre Eddy Colón. En un momento ahí, pareció que Eddy Colón iba a seguir hacia adelante, pero fueron muchos golpes, wow, mira cómo le danza la campana y Sándor, un hombre que todo el mundo lo conoce aquí, la forma de atacar, cuando usa ese palo, pega bastante fuerte, el problema es bienvenido en este momento ahora. Señores, está entrando el macho de siete solas de Bronco con una silla y vamos viendo cómo comienza a castigar a Abdullah de Butcher. Wow. La acción 100% garantizada, que solamente te trae las superestrellas de la lucha libre. Ahí estamos viendo cómo ahora está el Bronco con la silla atacando a Sándor, va también Abdullah de Butcher rumbo hacia los camerinos y ahí estamos viendo, está lastimado Sándor y ahí están reincorporando a Eddy Colón, el Bronco, señores, y ahí están enfrentados vamos ahora salven y altura por el error que comitió Staxman. Wow. ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal!